Pero el hombre está preparado para comer especialmente fruta, somos monos evolucionados, pero estamos para, nuestro sistema digestivo tiene una constitución anatomofisiológica que hace que somos monos en el 99.9% y deberíamos comer lo que comen ellos que están más conectados con la naturaleza. Entonces la fruta es el alimento ideal. ¿Cuándo la como en el desayuno? Fruta. No pan con manteca y dulce, eso es una aberración. Fruta. Ese es mi desayuno. Fruta. Y a media mañana que como, fruta. Y más en estos lugares donde uno como ahora yo estoy, estás transpirando todo el tiempo. Entonces necesitas agua de calidad. Necesitas continuamente estar tomando cosas que te hidraten, porque te deshidratas. Y para hidratarte, todos los alimentos estos vivos tienen 70, 80, 90% de agua biológica. No agua muerta con cloro y flúor. Porque nos enseñaron, ah, el agua potable de la canilla. No, no es saludable el agua potable de la canilla. Gente tampoco. La más saludable es el agua que la planta filtró de sus raíces de la lluvia, la llevó por todo su cuerpo, la llevó por sus ramas, la llevó a la fruta y formó parte de esa fruta que va creciendo de a poquito, de a poquito, de a poquito y va formando el fruto. Ese agua, no hay ninguna duda que tiene más calidad que un agua que viene de una canilla con cloro y flúor.